¿Qué es la degustación de vino? Esta noche empezamos con la degustación, el sommelier es Leo Comín, que hacemos con una entrada en la degustación unos grisines con cereales que se acompañan con unas cremitas mientras van degustando los vinos, que hoy se degustan, ¿no es cierto? Y después sería la entrada, sería una empanada clásica del comedor, pollo relleno con unas papas rústicas fritas y después sería una frutilla con crema de postre acompañada de una copita de champán. Trabajamos con Luconi, con el Gaby Prieto, los chicos de concepto, sommelier y bueno, una vueltita cada uno para que todos los beneficiarios que seamos y quede todo acá en Río Tercero. Está bueno, a nosotros nos gusta mucho, bueno, nos dedicamos a esto, ¿no? Tiene que ver con el rubro de la gastronomía también y la enología. Ya hace, como ya dijo Pablo, hace un par de años que ya estamos haciendo esto y está muy bueno porque hace, ya hace bastante que la gente se interesa mucho por el tema del vino. Se ha dado una vuelta con este tema y la verdad que asiste mucho a estos eventos. A nosotros, gracias a Dios, nos ha acompañado mucho nuestros clientes y hasta otra gente que hemos atraído gracias a esto también. Así que está bueno, se interesan mucho hoy por este tema del vino, así que nos acompañen con estos eventos y bueno, nos ayudan a nosotros también a hacer cosas nuevas acá en el negocio. La gente lo hace anticipadamente, reserva su tarjeta, se disponen en las mesas como una cena común y los sommelier van explicando por mesa y un lugar especial, ¿cómo es? Sí, esto es con reserva, gracias a Dios, esto ya está reservado todo hace ya dos semanas, así que eso está bueno, ya contar con toda la gente. Y bueno, sí, arranca con el sommelier hablando de los vinos que se van a degustar y después una vez que el sommelier ha terminado su charla, arranca la cena y la gente puede charlar y compartir un momento. Se pueden armar mesas grandes o mesas individuales, depende de como la gente quiera. Y esto de la economía local que va girando y la posibilidad también de dar a conocer lo que otros hacen a través de la enología. Sí, como te dije antes, esto de la enología ha crecido mucho, se han abierto bastante vinotecas, entonces vamos trabajando con cada degustación, vamos trabajando con una vinoteca distinta. Nosotros ya en el negocio trabajamos con varias vinotecas que nos proveen de los vinos, entonces así vamos publicitando también sus negocios y el nuestro, por supuesto. Somos en conjunto con el sommelier que nosotros y él mismo vamos organizando la cena, con el tipo de vino, si es en roble, qué se puede servir, así que con eso vamos trabajando en conjunto a ello. Lleva su tiempo de organización, claro, porque nos vamos reuniendo con él para ir viendo con la vinoteca, con el sommelier y junto con nosotros vamos viendo qué se va a degustar y qué comida, obviamente, para realizar este maridaje que decimos. Entonces se va realizando con un tiempo de anticipación, nosotros lo solemos hacer cada más o menos dos o tres meses a las degustaciones. Al principio empezamos con una clientela más chica, obviamente, y después, gracias a Dios, se fue incrementando y hoy contamos con todo el local lleno.